Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Televisión. En esta oportunidad vamos a abordar un tema importante como lo es la comunicación para el desarrollo y la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional. Esto se realiza a través de un diplomado en diferentes regiones del país, para eso nos acompaña la licenciada Ninet Paz, quien forma parte de este equipo de facilitadores de este diplomado. Ninet, bienvenida a CESAN Televisión. Gracias, muchas gracias por este espacio y quiero contarles que para el desarrollo de este diplomado se convocó a nivel local a los representantes de las diferentes instituciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo, representantes de las municipalidades y otras organizaciones que estuvieron participando de la sociedad civil, organismos internacionales a nivel local, para poder iniciar el diplomado con ellos. Para esto, nosotros iniciamos haciendo un diagnóstico de seguridad alimentaria en relación a los cuatro pilares de la SAN, que son la disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, aprovechamiento biológico y consumo. Al hacer el diagnóstico con las personas, entonces ellos se dan cuenta que hay una interrelación de todas las instituciones para lograr un beneficio de la comunidad, pero para eso tienen que analizar. Después hicimos un diagnóstico de comunicación. Este diagnóstico tiene que ver con cuáles son los mensajes que se están dando en la comunidad, quiénes son los perceptores o las personas que están recibiendo estos mensajes y si son tomados en cuenta sus opiniones, también cuáles son los códigos que se manejan, porque si estoy en una población indígena y estoy hablando el idioma español, entonces las personas no nos van a entender. Y también, en este caso, todas las instituciones tienen que revisar qué es lo que está pasando en su comunidad. Posteriormente a esto entramos a conocer la Estrategia Nacional de Prevención de Nutrición Crónica como parte de una estrategia de país para abordar la problemática. Esta estrategia tiene cuatro programas y dentro de estos cuatro programas aborda en primera instancia el primer nivel de atención, el cambio de comportamiento, el agua de saneamiento y la disponibilidad de alimentos. Entonces aquí vemos reflejado otra vez que son varias instituciones las que están involucradas o inversas en el problema de la seguridad alimentaria y nutricional. También hay algunos ejes transversales que se manejan dentro de la estrategia y uno de ellos principalmente es la gobernanza. ¿Cómo estamos trabajando la gobernanza? Pues les preguntamos a ellos qué es lo que están haciendo conjuntamente con todas las instituciones a nivel local, cómo se coordinan, cómo trabajan y aquí es donde fortalecemos la parte de la ley de conceptos de desarrollo, si hay coordinación a través de la CODESA, de la COMUSAN, de los COCODES y también es la vinculación con la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria e Institucional, la LEISA. Después de esto, de ver esa interrelación que tienen las instituciones. Entonces, porque uno de los objetivos principales de este dictumado es tratar de integrar a las instituciones a nivel local, cómo se pueden apoyar a ellos viendo la problemática. También vemos como algo interesante el tema, los temas o contenidos importantes para prevenir la dilución crónica, que es la, todas las acciones de la ventana de los mil días. Aquí se trabajan elementos como la embarazada, la atención de la embarazada, la atención del parto y del posparto, el uso de micronutrientes, la alimentación complementaria y todos los elementos lavado de manos que intervienen en las acciones de la ventana de los mil días. Posteriormente a estas 10 acciones, entonces ya se hace una planificación, solo que no es una planificación tradicional, sino que se habla de un mapeo de alcances. Y este mapeo de alcances, en principio, tiene que hacerse una visión. De acuerdo al diagnóstico que hemos encontrado a nivel local, entonces se piensa y se define un sueño. ¿Cómo quiero yo que mi municipio sea? Es un ideal. Y entonces, por eso se llama mapeo de alcances, porque definimos hasta dónde queremos llegar. Y la misión, cuál es el compromiso de las instituciones integradas para poder hacer un trabajo efectivo en el municipio en favor de la seguridad alimentaria y emocional. Enseguida, ya que tienen un sueño y que tienen un compromiso, entonces se hace una búsqueda de todas las alianzas o de todas las personas que pueden participar para lograr ese sueño. Y se identifican a todos los líderes positivos y no positivos, porque a los representantes de la iglesia, tanto evangélica como católica, a las organizaciones, los cooperantes, a las ONGs que participan, a las organizaciones juveniles, todos los que puedan ayudar en este proceso. Cuando ya tenemos todos estos elementos, entonces ya pensamos en hacer ese mapeo. Pero este mapeo tiene que escoger un socio directo. Y ese socio directo se refiere a aquellas personas, a quienes nosotros, con quienes nosotros queremos trabajar para lograr un objetivo. Pueden ser las mujeres embarazadas. Y entonces yo defino que ese socio directo es la mujer embarazada y hacia dónde la voy a llevar. Pueden ser los hombres que apoyan a las mujeres durante el embarazo. Pueden ser las mujeres que tienen niños menores de seis meses. O pueden ser las mujeres con niños de uno a dos años. Es decir, aquí nosotros pensamos como equipo, cada municipio, con todas las personas que están integrando, todas las instituciones, representantes, deciden a quién van a buscar. En esta planificación, entonces, ya ha decidido a quién, con quién vamos a trabajar. Entonces, hay ciertos procesos que se tienen que desarrollar. Y el primer proceso es, ¿qué quiero yo que haga él, este socio directo? Ya sea la embarazada, el hombre o a quien yo haya escogido. Y después decido yo qué estrategias positivas quiero que haga. Y las últimas estrategias son ideales. ¿Qué estrategias ideales espero yo de ese socio directo? Pero no solo del socio del individuo, sino que también de su entorno. Porque hay cosas que no pueden, no favorecen a la persona. Puede que la persona esté entusiasmada en hacer algo, pero si en este caso, si la mujer quiere salir de su casa para ir a atender el parto al servicio, pero si no está el esposo, quien es el que decide para que ella se vaya, entonces ella no puede salir y puede que esté en riesgo. Entonces, también tenemos una estrategia, es trabajar con el esposo. Y entonces, a lo largo de todo este trabajo, se va desarrollando ese plan estratégico, para poder abordarlo de manera conjunta e integrada con todas las instituciones. Ahora bien, el tema del territorio, ¿de qué manera se han seleccionado las regiones o los departamentos que están participando y ya participaron en este diploma? Bueno, en parte de intensificar las acciones a nivel nacional, la estrategia ha focalizado acciones a nivel del departamento de Huepetenango, Quiché, Chiquimula y Altagrapaz. En este momento el diplomado se ha desarrollado en los 31 municipios de Huepetenango y los 20 municipios en Quiché. ¿Por qué razón? Porque ahí está concentrada la mayor población de niños menores de dos años y es a quienes, con quienes queremos abordar el tema para que disminuya la, para prevenir la desnutrición crónica. Entonces, esa es la razón de trabajar el diplomado en estos departamentos. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento, Ninet, en el abordaje de estos municipios? Bueno, puedo decir que hemos visto la integración de las instituciones para poder abordar la problemática. Uno de los aspectos positivos que yo veo es que cuando descubren que no es solo dar alimentos para que el niño no esté desnutrido o que entregar alimentos, entonces se dan cuenta que hay otras acciones que realizar como, por ejemplo, clorar el agua a través de la municipalidad, dar asesoría a los campesinos para preparación de los huertos para los alimentos para consumo. Perfecto, gracias, Ninet. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a platicar sobre el seguimiento que se le dan a estos procesos en los diferentes departamentos del país. Ya volvemos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Continuamos en CESAN Televisión hablando del tema de comunicación para el desarrollo y gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional. Para eso nos acompaña la licenciada Ninet Paz del equipo de fortalecimiento institucional de CESAN. Ninet, hablábamos un poco acerca del abordaje, de qué manera se ha llevado estos temas a diferentes comunidades del país, pero algo importante, de qué manera se le da un seguimiento o de qué manera se operativiza todo esto ya en el campo. Bueno, en este momento después de que ya todas las personas o representantes de las instituciones saben cuál es la situación de su municipio desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de cuáles son los mensajes que se están dando en la comunidad, entonces hacen su plan de mapeo de alcances que hablábamos, pero ahora viene el momento más significativo porque es cuando se operativiza, se hace un plan operativo y aquí ya se definen las responsabilidades de las diferentes instituciones. Aquí ya qué va a ser el INEDUC, qué va a ser el MAGA en función del socio directo que hemos escogido y cuándo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Después de eso, entonces, ya que tenemos un plan o un cronograma de trabajo, entonces pensamos con qué medios y recursos vamos a llevar ese trabajo, esa comunicación con las personas. Y entonces aquí también se hace un plan, un plan de medios y recursos. Se define el objetivo que yo quiero para trabajar con las personas. Además, se definen los materiales. Aquí puedo pensar en que si voy a trabajar con títeres en la comunidad, si voy a trabajar con un sociodrama, si voy a trabajar un material educativo y ese material tiene que ser pertinente, tiene que tener pertinencia cultural porque ese material tiene que nacer de la propia comunidad. Esto es decir adecuarlo al ambiente. Adecuarlo al ambiente, al entorno en que se desenvuelven de las personas. De nada sirve que yo invierta mucho dinero en un material que no me va a servir porque el solo brillo de un material ya establece una barrera entre las personas de la comunidad y yo. Entonces, después de preparar todos los materiales, entonces también tenemos una actividad que se llama el monitoreo de las acciones comunitarias. Aquí, para este monitoreo, nosotros trabajamos con la comunidad, capacitando a los líderes para hacer la actividad de un monitoreo en la comunidad, para identificar cuáles son los conocimientos y las prácticas que las personas tienen en relación al tema de seguridad alimentaria y nutricional. Cómo se están lavando, si conocen acerca del lavado de manos y si lo practican. Si conocen acerca de la atención del embarazo y si van al servicio de salud. Si conocen acerca de la atención del niño o la alimentación del niño y si lo están aplicando en su hogar. Entonces, esto lo hemos tenido como anécdota, les te cuento que una experiencia en uno de los municipios es que se fue a una comunidad con los líderes y los líderes al encontrar los resultados decían, pero cómo, si a la gente se le ha hablado de lavado de manos. Pero lo que sucede es que el mensaje ha llegado de manera tradicional, en la que yo te estoy dando un mensaje. No parto de la experiencia de las personas. Entonces, seguimos de manera tradicional y la comunicación para el desarrollo habla de tomar en cuenta la experiencia de las personas para que las personas se apropien y tengan un cambio de comportamiento. Si yo se lo voy a decir, entonces las personas dicen a ella lo hace porque tiene dinero o porque vive en una casa bonita, pero ellos son los que tienen que reconocer qué es lo que está pasando en su comunidad. Entonces, eso es bueno porque despierta el interés y hace que las personas se motiven y se incentiven para hacer algo por su propia salud. Ahora, en el caso del del seguimiento, estamos en esa etapa. Ahora se está trabajando a nivel de estos departamentos y en cada municipio, con cada uno de los representantes de las instituciones, para que se haga vida esto, que se retome el diagnóstico que se hizo como ejercicio en el diplomado y que se complemente, que se complete tanto el diagnóstico de salud como el diagnóstico de comunicación y que ellos identifiquen con quiénes quieren trabajar y qué es lo que van a trabajar con ellos. Ese seguimiento se está dando por parte de los monitores municipales que están a nivel de cada municipio y también como hay un seguimiento por parte de algunos gestores que han sido contratados, muy pocos, pero ellos también están dando seguimiento en las comunidades para poder apoyar este trabajo y que sea efectivo. Neth, dentro de estos procesos podemos mencionar algunos retos que se han ido superando y qué barreras pues continúan presentes en estas comunidades que se han abordado. Bueno, antes que llegar a las comunidades, el reto más grande es la coordinación interinstitucional. Si las instituciones no logran integrarse, poco podemos hacer, porque el problema lo tienen que identificar ellos. No soy yo desde el nivel central que le voy a ir a decir a la gente cuál es su problema. El problema lo identifican ellos. Entonces, si no hay una coordinación interinstitucional, si no hay acciones unificadas de todas las instituciones a nivel local y que la oferta programática, porque cada institución tiene su oferta, cuál es la oferta para servir a su comunidad. Pero si ellos no se identifican con su oferta y si además no se integran al equipo, entonces no vamos a poder hacer mucho. El reto entonces es integrar a las instituciones y que el liderazgo lo lleve el alcalde municipal, porque él es importante desde el punto de vista de la gobernanza. Ellos son los que tienen el liderazgo, porque son las autoridades municipales las que deben dirigir esta acción para su comunidad. ¿Son actores clave en este proceso? Por supuesto son actores claves, porque ellos tienen los recursos. Hay un presupuesto del Estado que llega a manos de ellos para ser ejecutado a nivel municipal. Y entonces, si el alcalde se preocupa por clorar el agua, entonces vamos a tener menos problemas de diarrea y por ende menos problemas de nutrición crónica. Es un elemento, pero va a contribuir a prevenir la nutrición crónica. Si Mineduc, a través de todo el trabajo educativo que puedan hacer orientando a los jóvenes para prevenir los embarazos a temprana edad, entonces vamos a tener menos problemas de prevenir la nutrición crónica, porque ellos van a estar enfocados a orientar a los jóvenes para que no tengan un embarazo no deseado o un embarazo a temprana edad. Sin duda el término o tema de cambio de comportamiento tiene que ir a todo nivel en estos casos, desde gobierno central, instituciones, municipalidad, hasta llegar a las comunidades. Sí, por supuesto. El cambio de comportamiento no esperemos que las personas, que solo los usuarios cambien. También nosotros tenemos que cambiar, porque la actitud nuestra hacia esto, tenemos que reconocer cuál es el problema y luego de reconocerlo también cuál va a ser la acción nuestra para poder apoyar a disminuir la nutrición crónica. En este caso, las autoridades locales que mencionábamos, ¿cómo se han involucrado en estos procesos? ¿Hay participación efectiva de ellos? Sí, hemos visto la participación de las personas, han estado involucrados en toda este accionar. Creemos que tenemos que darle ese seguimiento y acompañarlos. El acompañamiento es fundamental. Si nosotros les apoyamos, motivándolos a continuar o orientando el proceso que ya se desarrolló teóricamente, pero ahora tenemos que hacerlo bien. Niner, gracias por haber participado en este programa. Queremos dejar un mensaje final a la población que nos ve a través del canal de gobierno. Muy bien. Definitivamente, como Secretaría de Seguridad Alimentaria e Nutricional, nosotros tenemos como misión coordinar y articular acciones con todas las instituciones. Y es fundamental que esa coordinación llegue desde el nivel central hasta el nivel local. Esa articulación, nosotros no somos ejecutores, sin embargo, estamos trabajando con todas las instituciones para que podamos hacer algo en beneficio de los niños menores de dos años y de las mujeres embarazadas. Porque tenemos que prevenir la desnutrición crónica desde el embarazo, desde que la mujer inicia desde la concepción. Necesitamos que esté preparada para que no tengamos niños, más niños denutrinos. Muchas gracias. Gracias, Linette. El mensaje está ahí. Si queremos que nuestro país cambie, pues también debemos empezar por el cambio desde nosotros mismos. Queremos agradecer su atención e invitarlos a que participen a través de nuestras distintas redes sociales y nos puedan enviar comentarios, sugerencias y también enviarnos temas que deseen que tratemos a través de este espacio en Canal de Gobierno. Por hoy, pase la vida.